Queridos amigos, en el siglo XVIII, uno de los grandes escritores ingleses, Thomas de Quincy, escribió un polémico best-seller titulado El asesinato considerado como una de las bellas artes. Hoy algunos piensan que el presidente ruso Vladimir Putin pudiera reescribir esa obra y le atribuyen la muerte de Boris Nemtsov, un líder de la oposición, doctor en física y matemática, que en su momento parecía que sería el sucesor de Boris Yeltsin, pero lo fue Putin. Nemtsov era pro-occidental, pro-democracia, creía en la necesidad de respetar los derechos humanos y de combatir la corrupción. También sostenía el derecho de los ucranianos a mantener a su patria vinculada a la Unión Europea e incluso a la OTAN, y decía que quería todo eso para Ucrania porque también lo quería para Rusia. Naturalmente, estos criterios y convicciones lo enfrentaban directamente a Vladimir Putin, así que resulta razonable pensar que el presidente ruso, aunque lo niega con vehemencia, tal vez tuvo algo que ver con este asesinato, de la misma manera que le imputan otros cinco crímenes parecidos que en el pasado han estremecido al país. El hecho de que Putin haya sido oficial del KGB, de alguna manera, lo incrimina. El KGB, como casi todos los servicios de inteligencia, recurre al asesinato habitualmente. Recuerdo una conversación que tuve con Boris Yeltsin, muy al principio del descalabro soviético. Yo quería que el líder ruso me explicara cómo y por qué había abandonado el marxismo, pero él estaba obsesionado con la posibilidad de que el KGB lo asesinara y no hacía otra cosa que hablar de ese tema. Me dijo que el KGB, la policía política, había perfeccionado un aparato que lanzaba ondas de radio capaces de provocar fibrilaciones en el corazón hasta paralizarlo. Él temía que mientras hablaba en alguna plaza, algún agente le apuntara al pecho con esa arma silente, le provocara un infarto y lo matara. Cuando salí de esa reunión, apesumbrado por el carácter siniestro de lo que me contaba, recordé otra entrevista realizada en Madrid una década antes con un agente de los servicios cubanos que acababa de solicitar asilo en España tras pasar un curso en Bulgaria en el que le enseñaron cómo utilizar los isótopos radioactivos para provocar cáncer en los enemigos a los que se quería liquidar. Los isótopos son unos pequeños filamentos. Me contó que aprendió a manipularlos para colocarlos en las sillas o en las camas de las personas elegidas para morir. Al cabo de cierto tiempo expuestas a los isótopos, las víctimas generalmente desarrollan cáncer en el mediastino, en los pulmones, en la próstata, en algún lugar. No era un método 100% seguro, pero solía dar resultado. En fin, el mundo de los servicios secretos es oscuro y muchas veces sanguinario. Es ahí donde el asesinato se llega a considerar una de las bellas artes.